Bueno, para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar, vamos a charlar con quien es candidato a intendente de la ciudad de Santo Tomé por encuentro progresista. Me refiero al doctor Mario Montenegro, lo tenemos acá en línea, doctor Andrés Batistela, te saluda, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio, un saludo a vos y al equipo y la audiencia. Gracias. Recién me pasaban de producción 100 acciones de gobierno que el doctor Mario Montenegro va a llevar adelante si le toca ser elegido por el pueblo el 10 de diciembre. No te voy a pedir que me digas las 100 porque estaríamos hasta las 5 de la tarde, Mario, pero sí algunos ejes más o menos de qué es lo que Santo Tomé está necesitando hoy. Bien, en primer lugar es momento de presentar propuestas, comienza una nueva etapa, hemos visto eslogan y realmente nosotros desde Encuentro Progresista queremos enfocarnos en lo que verdaderamente importa que es vivir mejor y para vivir mejor es necesario tener un gobierno, tener una ciudad que sea planificada, eso nosotros cada idea, cada proyecto y cada propuesta de los vecinos, más nuestros equipos, equipos de profesionales, realizamos más de 100 propuestas, como lo mencionás, para el primer año de gestión, con 10 ejes que están relacionados a los servicios públicos, de hecho los primeros 7 días deben estar enfocados y van a estar enfocados si somos gobierno a refuncionalizar los servicios públicos, otro de los ejes son las obras públicas trascendentales que necesita la ciudad, vamos a focalizarnos sobre todo, además de los que te mencioné, en tres ejes claves, uno es salud, el otro es la comunidad y el rol que tienen los municipios en materia de prevención, pero también de trabajar con la provincia en un tema de tanta complejidad, y el tercer eje prioritario van a ser lo que es el hábitat, la vivienda y el transporte público, pero además vamos a trabajar en lo que es educación, cultura, turismo social, el emprendimiento y el comercio y la producción, vamos a trabajar en ejes clave como por ejemplo lo que es el ambiente y la sustentabilidad, vamos a trabajar lo que es un gobierno moderno que sea más accesible a la ciudadanía, no solamente desde el punto de vista de la virtualidad y el uso de la informática, sino también tenemos que descentralizar el municipio a lugares clave, como por ejemplo lo que es la zona de los barrios cerrados, de manera que tenemos 10 ejes que vamos a desarrollar, entendiendo también que dentro hay temas que son claves, que hay que plantearlo en términos de área metropolitana, más allá de la gestión local, como por ejemplo el tema de ambiente, el tema de seguridad, transporte público y producción y comercio, son temas centrales que más allá de la política local hay que plantearlo en escala metropolitana. Desde el encuentro progresista entendemos que es un momento en donde hay que entregar a la ciudadanía nuestras experiencias, nuestra capacidad, la formación de equipo y que no es momento para improvisaciones. Y nos tiene muy preocupado la realidad, la realidad que estamos viviendo los argentinos y que nos pegan también a los santafesinos y santotomesinos. Mario, ¿por qué crees, o de todos estos ejes que me mencionaste, cuáles crees que fueron los que llevaron a que el santotomesino, o la santotomesina castigaran a Daniela Cuesta, con una elección que fue, bueno, para lo que ella venía manejando, fue pésima? Nosotros lo veníamos viendo, cada encuentro con los santotomesinos, con los vecinos, con las instituciones, hay muchas dificultades, hay incertidumbre, hay angustia, que también tiene que ver con la política nacional, incluso con la provincial. Pero además de los servicios públicos, también hubo obras que no llegaron y hubo retroceso en salud, por ejemplo. No sé si están conocidos en la ciudad de Santo Tomé, los procesos sanitarios están en el marco de la ley 6.312, que es la ley SAMCO, en donde los gobiernos locales tienen responsabilidad política y sanitaria. Y lo que hemos visto, de hace un tiempo considerable, por lo menos los últimos años, es que se delegaba responsabilidad a la provincia, no solamente en salud, sino también en otros temas que son centrales. Y hoy la ciudadanía tiene dificultades para acceder a un turno en un centro de salud. Centros de salud están abiertos hasta las 13 horas, nosotros estamos proponiendo que sí o sí tiene que ser hasta las 17 horas. Estamos planteando la necesidad de la guardia pediátrica, que en principio tendría que ser al menos desde las 18 horas, los fines de semana a las 24 horas. Pero dentro de estas más de 100 propuestas tenemos un plan integral para reforzar el sistema de salud, que tiene que ver con poner en valor y funcionalizar la mayoría de los centros de salud que están en la ciudad. Necesitamos nuevos centros de salud para barrios populares como General Paz, ASPE, en la zona de la escuela 614. Se necesitan gestionar desmedicamentos, se necesita un hospital que esté a la altura para responder las necesidades que tiene la gente, no solamente en la ciudad, sino también en la región. Nosotros, cuando fui funcionario provincial, también logramos acercar proyectos, que son los planes directores. El Hospital Samco necesita una internación intermedia, necesita un portófano, necesita un guardia nueva, necesita una internación. Por ejemplo, y cuando vemos otros candidatos que desconocen, que no tienen experiencia, nos preocupa. Nos preocupa porque es un momento de darle a la ciudadanía la capacidad, los equipos y la experiencia. Y en ese caso nosotros de Encuentro Progresista, nuestra lista, quien encabeza es Alexandra Chena, en donde ayer hicimos un lanzamiento y presentamos también la propuesta. Acá hay equipos, hay ganas, pero hay convicciones y hay una historia. A diferencia de los otros candidatos que vemos ganas, pero sin experiencia. Y además de esto, lo que hay que tener es mucha sensibilidad. Mucha sensibilidad, antes la gente la está pasando muy mal, la gente no está llegando a fin de mes. Los barrios están necesitando la presencia de un Estado, de un Estado que garantice derecho. Un Estado que acompañe, que genere las condiciones para el crecimiento, para el desarrollo. Nosotros tenemos además la política que tiene que incluir, que es generar oportunidades. Nos preocupa, nos preocupa el tema de adicciones, hablando del sistema de salud. Nos preocupa un tema de mucha complejidad que requiere de políticas sociales, de política educativa, de política de oficios. Porque cuando abordamos el otro tema que mencioné, el tema de la seguridad, nosotros tenemos propuestas muy concretas. Primero es reforzar y fortalecer el Consejo de Seguridad. Eso es clave, en donde es un lugar en donde los vecinos también manifiestan su realidad. Necesitamos tener un mapa claro del delito. Eso se debe construir junto con el gobierno provincial. Se necesita gestionar más recursos, más tecnologías, más agente, más movilidad. Necesitamos que el centro de monitoreo tenga la actualización de los software correspondiente. Que haya cámaras de seguridad en lugares estratégicos de la ciudad, pero con datos concretos que lo tiene que dar el mapa del delito. Hay que gestionar recursos, pero además es fundamental una política social. Una política de inclusión, una política en donde los jóvenes se encuentren abrazados por un Estado que esté presente, que articule la gestión con el gobierno provincial y nacional. Y no estamos viendo eso. Digo, vos podés ver en las redes, podés hacer entrevistas y se menciona lo que está pasando. La gran pregunta es cómo lo van a hacer y estoy a disposición, si querés hacer alguna pregunta, dentro de los diez ejes, como para poder desarrollarlo, dependiendo de los tiempos de la nota. Sí, del transporte público te quería preguntar, porque fue uno de los primeros que mencionaste. Y bueno, Santo Tomé, excepto la línea C, no tiene líneas urbanas, propias de la ciudad. Y lo que uno ve, toco de oído, por visitar Santo Tomé, así cada tanto que hay gente que camina hasta 20 cuadras para ir a tomarse la línea C. Hay que hacer un acuerdo dentro de nuestros ejes, tenemos muy claro que hay que hacer un acuerdo político con las fuerzas que tienen representatividad institucional en el Consejo, para definir los temas, este es un tema clave, y también un acuerdo con la sociedad. El tema del transporte público es complejo y eso lo sabemos, porque son monopolios que definen, pero también necesitamos sentarnos con la Secretaría de Transporte para poner en debate qué es lo que realmente la ciudadanía necesita. Reunidos, te voy a dar dos ejemplos, reunidos con los vecinos de los barrios cerrados, plantear la necesidad de la comunicación con el casco de la ciudad, se necesitan para que los trabajadores puedan llegar, que hacen al funcionamiento también de la vida cotidiana de los barrios cerrados, me estoy refiriendo a personas que son trabajadores de la casa, a jardineros, cuidadores de niños, en donde en realidad se está necesitando incluso el transporte para comunicar esos barrios cerrados con la ciudad, incluso también de Santa Fe. Te voy a dar otro ejemplo. Tenemos un inconveniente en donde la línea C. Verde no está ingresando a la ciudad universitaria, este es un tema de mucho tiempo, los alumnos sufren robos, arrebatos y golpes porque quedan sobre la ruta 168. Esto lo planteé desde mi casa, convocando a concejales desde otras localidades, desde Santa Fe, de Rincón, de Sauceviejo, al momento no tuve respuesta, y es un tema que lo voy a poner en agenda como concejal y también como candidato porque es un tema en donde la política y los gobiernos tienen que ser parte también de circuitos trascendentales o importantes. Pero bueno, además del transporte público, acá hay una problemática que son los remises. Entonces, vemos cómo la realidad golpea para lo que es el mantenimiento de las unidades. Lo mismo está pasando con los transportes escolares. Y además del transporte, uno de los ejes nuestros es el transporte sustentable. Necesitamos trabajar con una, o tener una ciudad que esté planificada, con bicisendas y con ciclovías. Para eso nosotros tenemos una propuesta de integrar, hacer una conexión vial en donde haya calles que estén comunicadas en un sentido único para que permita realizar las ciclovías. Pero eso también va a requerir que calles paralelas tengan en un sentido contrario para que no se altere el normal funcionamiento vehicular. El tema del transporte es muy amplio y se requiere que las ciudades modernas se adapten porque también tiene impacto en el ambiente. Digo, uno, para tener una ciudad amigable con el ambiente, el transporte es uno de los ejes también importantes. Claro. Y lo que tiene que ver con el tránsito, que un poco vos lo mencionabas recién, hay muchas calles en Santo Tomé que están detonadas. Y pasa en todas las ciudades también. ¿Se apuran a bachear un poco antes de las elecciones? Bueno, tarde. Los vecinos nos decían. Parece que no nos damos cuenta. Comenzaron hace... ...mes, es una temática que hace muchos años. Es uno de los desafíos, lo que es la transitabilidad. Hay calles que sí o sí van a requerir el hormigón armado, pero también hay calles que pueden ser de otro tipo en el mientras tanto. Digo, hay lugares que hay que intervenir sí o sí. Cuando hablamos de servicios públicos, hablamos de la transitabilidad de las calles, hablamos de la iluminación, del desmalezado, la accesibilidad al agua. Acá tenemos inconveniente con el agua. Hay que trabajar fuertemente en lo que es, lo que implica la infraestructura para que toda la población acceda al agua potable, como también al sistema de cloaca, de gas. Cuando hablamos de servicio, eso son servicios esenciales en donde el municipio tiene que gestionar. Habrá que hacer una redistribución de partidas. Vemos que hay partidas que no van al lugar donde realmente le resuelven el problema de la ciudadanía. Como te decía, tenemos... Nuestra campaña va a estar basada en propuestas, en ideas, en proyectos, que lo tenemos, pero también va a ser un momento para seguir escuchando y dialogando con los vecinos. Mira, cada barrio tiene su particularidad, tiene su singularidad, sus necesidades. No es cierto que todos tienen la misma situación, en términos generales sí, pero después cada barrio y cada espacio de nuestra ciudad tiene su particularidad. No quiero dejar de mencionar que Santo Tomé, por su zona geográfica, está expuesta a las inundaciones, por lluvias, por el crecimiento del río, y para eso es necesario prepararse, es necesario planificar. He presentado un proyecto para que nos digan cuál va a ser el plan de mitigación y el plan de acción, que todavía lo estamos esperando. Así que ese también va a ser uno de los ejes. Con mucha expectativa, en un escenario... No, no, decime. No, te decía que con mucha expectativa Encuentro Progresista se constituye como una tercera fuerza política en la ciudad, en donde entendemos que es una propuesta de centro, que queremos superar esta polaridad que constituye la grieta. Vimos el descontento de la gente, sabemos del descontento de la gente, pero ahora es momento de brindar el voto a quien considera que está más preparado para defender la ciudad que tantos queremos. Estamos con mucha expectativa. Nuestro espacio está liderado por Fabián Palo Oliver, pero como también te dije, Alejandra Chena, Natalia Angú, un gran equipo en donde se constituyó con una perspectiva transversal, más allá de las fuerzas políticas, en mi caso del radicalismo alfonsinista, igual que Fabián, Natalia, pero también compañero del socialismo. Hay compañeros del peronismo como Leonardo Oronaz, que no se identifican con el peronismo que representa al viso. De manera que entendemos que están dadas las condiciones para hacer una elección que realmente representen los intereses de los santos tomesinos. Con mucha expectativa, con mucha expectativa, porque es un proyecto a mediano plazo, pero también sabemos y ha demostrado por las elecciones nacionales que los partidos que conforman la grieta no están dando respuesta a la ciudadanía. En este sentido, nosotros siempre nos vamos a posicionar que entendemos que los gobiernos locales son claves para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y que es fundamental la presencia del Estado también provincial y nacional para garantizar derechos. Un momento en donde los derechos se ponen en discusión, en donde muchos piensan que los derechos son de por vida y estamos viendo la necesidad de defender los derechos que nos dignifican y que nos brindan las mejores condiciones para el desarrollo, para el crecimiento. Sabiendo que la política tiene una deuda, entendemos que la nueva política tiene que tener, y ahí lo digo de la perspectiva de la medicina, tiene que tener la ocultación necesaria para definir cuáles son las necesidades. Hoy no se puede resolver los problemas si no estamos cerca de la gente, si percibimos su dolor, si percibimos sus angustias, su desencanto, y en eso los santotomecinos, por mi recorrido en el Hospital Sam, con la Secretaría de Salud, en la provincia, en el gobierno de Miguel Lifchi, saben que estoy preparado y estoy capacitado para afrontar crisis, como la hemos afrontado ante inundaciones, ante gripe A, ante pandemias como es el COVID, como el dengue también, y es un momento muy complejo, digo, va a ser un momento muy duro, hay una complejidad política, económica, social, sanitaria y educativa, que se requiere estar a la altura de las circunstancias. Me preocupa que hay muchas ganas de los otros candidatos, pero sabemos que con ganas no se puede resolver los problemas de la gente. Siempre lo digo, vos no te vas a operar, así sea de un apendicite y con un cirujano que recién comienza, ni vas a llevar tu auto a un mecánico que es el primero que va a abrir tu motor. La ciudad incluso es mucho más compleja y más importante, así que sabemos que los santotomecinos, más allá de su enojo y que lo expresaron en las urnas, quieren dirigentes que estén preparados, que estén capacitados, y que tengan credenciales para afrontar este momento que es muy difícil. Mario, como siempre, te agradecemos por tu tiempo con la agencia de noticias DERP, y si te parece, volvemos a charlar pronto antes que finalice la campaña. Muchas gracias, el agradecido soy yo, muy buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo.